La reconsideración de la votación, muchas gracias. La legisladora Ana Galarza ha solicitado la reconsideración de la votación. Recordar que 80 voluntades dijeron sí para continuar con el proceso de juicio político contra la exministra Andrea Robo. De acuerdo con el artículo 145 de la ley orgánica de la función legislativa, se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción de reconsideración presentada por la asambleísta Ana Galarza. Por favor, señores y señores asambleístas, registrar su participación en las curvas electrónicas y de existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría. Muchas gracias. Esto quiere decir que el juicio político contra la exministra de Energía Andrea Robo continuará y ella deberá comparecer ante la Asamblea Nacional para ejercer su derecho a la defensa, mientras que los proponentes mostrarán las pruebas de cargo que tienen contra ella. Para la censura en este caso, porque ya no cabe la destitución, se trata de una exministra, el artículo 85 de la función legislativa señala que para proceder a la censura y destitución de las y los funcionarios previstos en el artículo 131 de la Constitución de la República, se requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional, es decir, 92 votos, con excepción de las ministras o ministros de Estado, secretarios nacionales, ministros sectoriales, ministros coordinadores, demás funcionarios que ejercen funciones de rectoría y los miembros de la función electoral y del Consejo de la Judicatura, en cuyo caso se requerirá el voto favorable de la mayoría calificada. El pleno de la Asamblea Nacional, la moción de reconsideración presentada por el asambleísta Ana Galarza, por favor, señores y señores asambleístas, consignar su voto. Muchas gracias. Y una vez que se ha solicitado la reconsideración de la votación para dejar en firme los votos anteriores, es decir, los 80 que respaldaron continuar con el juicio político en contra de la exsecretaría de Estado, los parlamentarios empiezan la votación. 104 asambleístas se registraron, apenas 21 votos de respaldo para la reconsideración de la votación, faltan muy pocos legisladores, lo que significaría que no se reconsidera la votación y quedan en firme estos 80 votos. Y con ello ya corresponderá, de acuerdo a lo que determina la ley orgánica de la función legislativa, la convocatoria para la sesión para el juicio político a la exministra de Energía, Andrea Robo, y todo el procedimiento que esto determina la ley orgánica de la función legislativa. Es decir, los tiempos correspondientes para escuchar a los interpelantes, después a la interpelada que es la exministra, la réplica contra réplica, y el debate, y el resultado, y el pronunciamiento del pleno. Señorita Presidenta, me permito informar que contamos con 27 votos afirmativos, 68 negativos, 0 blancos, 9 abstenciones. No ha sido aprobada la moción de reconsideración presentada por la asambleísta Ana Galarza.